Hablamos que hablar con vosotras y grabaros y contaros cosas como que me ha venido muy bien Así que muchas gracias, porque aunque no lo creáis desde la distancia me ayudáis mucho Que no me dio el informe Ay, que abdominales, por Dios Madre mía que se tiró cuatro horas para despertarse de la anestesia Vaya noche, vaya noche Entre que Héctor está durmiendo cada vez peor, se ha despertado a las dos, a las cuatro, a las seis, a las siete O sea, cada dos horas Y claro, en cuanto se despertó ya era a las dos de la mañana Yo ya me puse a pensar en la mierda de noticia que nos dieron ayer ¿Sabes? Es que, no sé, instintivamente como que te... O sea, no puedes evitarlo, te pones a pensar Así que... Vaya noche Vaya noche ¿Sabéis lo que voy a hacer hoy? Me voy a tomar un cafecito y me voy a ir a andar un ratín con Héctor Necesito como despejar la cabeza Porque es que anoche me acosté con la cabeza llena O sea, como un bombo y me he despertado peor Porque es que encima me he despertado súper cansada Y más con la cabeza como un bombo Así que vamos a ver si desayunamos Me voy a andar un poquito Vamos a ver qué hacen por ahí estos chicos A ver ¿De qué conoces loco? ¿Qué hacemos por aquí? A ver Estamos a tope Preparando la huida Vaya habitación, se ha quedado, ¿eh? En un momento Ahí A lo mejor pasa otro Hay que ya... Hay que... Sí, y hay que llamarle muy fuerte al tren Hay que llamarle Nos pasamos todos los días viendo al tren Es un ritual Tiráis la basura y miráis al tren Oye, lo de la basura no me lo habías dicho ¿Cómo quien no quiere la cosa? Le he dicho lo de la basura Me dice la basura Pintarse aquí el salón Es que se le olvida tirar la basura al final Parece una serpa No, no es olvidar Es verdad, se te olvida tirar... No No, si muchas veces la dejan la entrada Esto es una guerra Si guarden Alguien mira la basura Óscar, a que sí, a que tenéis que tirar la basura Sí A ver, mírame, mírame Tienes que decir que no Tienes que decir que no 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 quiero No quiero ¿Quieres tirar la basura? Bueno, nosotros vamos a hacer el vive Que ya nos vamos a dar un pasadito Y este gordete tiene hambre ¿Vamos a hacer el vive? ¿Eh? ¿Gordí? Listo Ya tenemos el vive Cógele, cógele fuerte ¡Ay! ¡Ay, qué abrazo de hermanito! ¡Ay! ¿Cómo le quieres? ¿Le quieres mucho? ¡Uy! ¿Le quieres mucho o no? ¡Ay! Oye, una de las cosas que nos dijo Que me dijo ayer la... Doctora Ceniza Es que ya le podemos ir poniendo así Pero que hay que ponerle así Así Puede estar sentado Pero con las piernas así Pues hemos estado hablando Sebas y yo Porque Sebas es más así Del calentón del momento Yo soy más de reposar las cosas De pensarlas y repensarlas Y la verdad es que ayer La primera inercia que nos dio Fue de A tomar por saco La doctora Ceniza Que nos está amargando la vida Pero Por otro lado ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a pedir una segunda opinión Con un neurólogo A mí no me parece Que las neurólogas del hospital Donde nació Sean malas Y además de hecho son dos Pero bueno Vamos a pedir una segunda opinión Con el neurólogo A ver si él también considera Que Que La ¿Cómo se llama? La plasticidad De las piernas Es patológica Y algunos reflojos que tiene Son patológicos Y Y a lo mejor mañana Lo que hago es que Como mañana tengo que ir allí Al fisio Al hospital A lo mejor pregunto Si hay otra doctora Rehabilitadora Con la que cambiarme ¿Sabes? Bueno yo que sé Por si me da otras vibraciones O tal Porque la verdad es que esta tía Ya no es por lo que nos diga Porque el problema está ahí Y el problema no se puede obviar Y no podemos pasarlo por alto ¿Vale? Pero Son las formas Un poco Que tiene De De O sea Al final Para ti es otro paciente más Pero para mí es mi hijo Entonces bueno Yo creo que también La forma de decir las cosas Influye mucho Y Y no sé Mira Le pregunté por lo del colegio ¿No? Le dije Oye mira Pues es que voy a pasar Voy a echar la solicitud De lo de De lo de la escuela infantil Entonces le dije Digo mira Voy a echar lo de la solicitud De la escuela infantil Y digo Y me han dicho esto Resulta que Bueno pues han visto Que Héctor no se sienta Que lleva casquito Que tal Pues que tiene un retraso motor Y tal Entonces Me han mandado Al centro de De atención temprana De así De nuestro barrio Para que Para que le valoren A ver si es una solicitud especial Una solicitud ordinaria Pero y para qué Pero si es que ya le estamos mirando aquí Pero es que O sea como todo Como todo el rato a la defensiva Digo mira Digo Me haces un informe Digo yo se lo presento Al centro de atención temprana El jueves Y digo y Digo yo se lo presento Al centro de atención temprana Total Que me dice No Pues es que A ver Pero para qué quieres Pero para qué quieres Que en el centro Le estimule Si ya estás yendo al fisio aquí Digo no no Digo yo no voy a cambiar El fisio del niño Jesús Por el fisio que le van a hacer En el cole Digo es una cosa Totalmente distinta Digo es que es un niño Que tiene necesidades especiales Total Que Que no me dio el informe Que después de explicar Es que Es que las mamás Os liáis con esto Es que tal Digo hombre pues mira Me vas a perdonar Digo pues si Me lío con los términos Y con los procedimientos Que hay que hacer Digo pero vamos Si en la secretaría del colegio Me han dicho esto Digo me lo ha dicho la Me lo ha dicho la directora Esto Digo hombre Será por algo ¿No? Total Que no solo No me dio el informe Sino que me dice Bueno pero es que La comunidad de Madrid Estipula unas plazas Y si coges la plaza De allí Pues tienes que dejar De venir al hospital Digo que no Que no Si es que Yo no quiero hacer Estimulación temprana Aquí en mi barrio En ningún hospital Digo que no Que es que no te estás enterando Digo que es que Lo que quiero es Que mediante un informe Se cercioren De que Héctor Está recibiendo Estimulación y fisio En el niño Jesús Por tanto Entrará en el colegio Con 16 meses Sin andar Sin ponerse recto Siquiera sin sentarse Sin nada O sea quiero decir Con unas atenciones especiales Bueno pues no me dio el informe Pero es que encima me dice Bueno es que las madres Os liáis con todo esto Entonces que me llame La chica del centro Digo pero como te va a llamar La chica del centro Si voy a las 9 y media de la mañana Y tú empiezas la consulta A las 3 de la tarde Bueno pues que me llame por la tarde Digo pero que no Que es que el jueves Es el último día Para entregar la solicitud Del colegio Digo entonces Yo tengo que ir allí A las 9 y media O sea de la escuela infantil Digo entonces Yo tengo que ir a las 9 y media Digo entonces No tiene posibilidad De hablar contigo Bueno pues no vas al neurólogo Pues le entregas un informe Del neurólogo Digo ya Digo pero es que El examen más temprano Que le han hecho Ha sido tú esta tarde Entonces Un examen más Así más detallado Y más tal Es el que le estás haciendo tú Hoy no me puedes sacar Un informe tal No me saco el informe Yo no sé Es que yo no es por criticar Ni nada Ni por lo ceniza que es Ni por lo tal Pero Jolines ¿Qué te cuesta sacarme un informe? Sabes que voy a ir Al centro de atención temprana De mi barrio Para que le valoren Para el colegio Jolines Y tú eres La de atención temprana De la rehabilitadora De aquí Del niño Jesús ¿Qué te cuesta? Jolines A mí es que me deja Un poco como Entre la espada y la pared Un poco también Un poco perdida Porque tampoco sabes muy bien Por dónde tienes que andarte Ni por dónde tienes que tirar En fin Que encima de lo ceniza que es Y de las malas noticias Que nos dio A mí me da la sensación De que nos trató fatal Hola Ale Ya hemos llegado ¿Qué os parece? ¿Sabéis qué tal es? Os lo voy a enseñar ¿Qué os parece? 12.45 Me tengo que ir a buscar al enano Y he estado toda la mañana afuera Yo es que Es que no hay nada que mejor Me venga que andar Y charlotear Porque sabéis que Bueno Vengo hasta sudando Estaban mis amigas Tomando un café Y desayunando En un bar de aquí al lado Y digo A ver Pues me sumo Y hay otra amiga mía Que le encanta andar Total que al final Hemos desayunado Me he desayunado Una barrita integral Con Con tomate y aceite Y un cafecito Que estaba Que te puedes morir De lo rico que estaba Y eso sí Luego a las 11 Nos hemos puesto a andar Fijaos Que hora es Llego Voy a Coger las llaves del coche Y me voy a por Oscar O sea Va todo Ta 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 Pero Que bien me ha venido Por Dios Que bien me ha venido El paseíto Me ha venido fenomenal Y el viernes He quedado con otras amigas Para cenar Porque yo pienso Yo soy de las que piensa Que Cuando la lengua se te cansa Más que el cerebro Es buena señal Me encanta Antes quedábamos para bailar Y para cansarnos bailando Antes Ahora quedamos Para cansarnos hablando Que hacemos hasta turnos Para hablar Pero que sano es De vez en cuando Que se te canse la lengua Ahora si que voy Más contenta De unas castañolas Eso si A mata caballo Por el otro Conejito Conejito Buing 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 ¿Qué le estás diciendo Oscar? Muchísimo ¿Dónde va? ¿Dónde va Oscar? Llámale Llámale Dile Oscar Llámale Dile Oscar Así Muy bien Oscar Dile Oscar ¿Quién se lo va a comer todo? El local ¿Para hacerse muy fuerte Muy fuerte? Sí ¿Es muy grande? ¿Cómo está de fuerte Oscar? Claro Ay Momento relax Y momento fama Hoy estoy reventada ¿Cómo se nota que mi Mi Forma física Es cero patatero Es cero patatero Que mal La verdad es que no voy mal Porque he hecho Ya Espera que os voy a decir Los casos que he hecho A ver Vamos a mirar 14.000 Tengo de la risa Cada vez que la veo ¿Vale? Y os la voy a enseñar Y ya os voy a enseñar Un poquitín de Instagram Hombre Quien me siga en Instagram Pues ya lo sabrá Pero es que Es que la foto es la leche A ver A ver Aquí A ver Mirad que foto Ay Que me muero Con Manolito El gafotas La verdad es que Era un intento De Harry Potter Pero es que Me meo Cada vez que la veo Es que está Para morderlo A ver Que más Os puedo enseñar Bueno Esta también es total Esta foto También es para Morirte Ay Que abdominales Por Dios Ay Mis dos gordetes Mira mis dos gordetes Ay Que me los como Os enseño así Un poquitín De lo que tengo En Instagram Porque para el que No lo tenga Si lo veis Un poquitín Mira Mira Bueno Esta foto es A mi es que me enamora Esta foto me enamora Es Tiene unos ojos Bueno Hay varias Así Esta también Con el casco Os acordáis Antes de que le limaran Las patillitas Que estaba súper grande Y esta de cocinero Que Eh Cocinilla Cocinilla Ay Que me lo como A ver A ver A ver Cual más Ah Dando La Bienvenida Al año Esta sí Esta os acordáis Que es la de Ay pobrete Cuando nació Y como está ahora A ver A ver Donde tengo Bueno Esta es de las primeras Que le hice Como se le nota De pequeñín Es que se le nota Súper chiquitín Con el otro casco Lo forré y todo Y este casco También lo forré Estos fueron Los dos primeros disfraces Que le puse Que bonito Ah bueno Y esto cuando lo operaron Según lo operaron El antes y el después Se nota Eh Una pasada A ver si hago otra De antes y después A ver Siempre sonriendo Voy a hacer otra De antes y después A ver si A ver si la miro Esta fue la primera Foto de casco Más casco Que cabeza El pobre Las de la operación Aquí es donde Empezó a sonreír Por primera vez Que hinchadito Se le veía Eh Y que redondito Mira en esta Está súper redondito Y súper hinchadito Pobre Y aquí en casita Ya cuando llegamos Jolín Que pequeño Le veo ahora Jolín Y aquí el susto Que nos dio Madre mía Que se tiró Cuatro horas Para despertarse De la anestesia Así Mira Quien no conozca Mi Instagram Le invito A que pase Y ve Eso es lo que Hablaba yo En el preguntas Y respuestas Que es que es un rollo Porque se van quedando Las fotillos Para atrás Y Jolín Al final Las pierdes Esta me encanta Esta la imprimí La tengo en la habitación Impresa Los dos con la misma toallita La verdad es que Parecía que se parecían más Pero no se parecen tanto Y a medida que van creciendo Menos Así que nada Este es mi Instagram De De mis pestañazas De mis pestañazas Ole Mis pestañazas Y mis ojazos Así Así mira Quien no tenga Instagram Ya se lo he enseñado yo Así lo veis un poquitín Y nada Pues que como siempre Os tengo que dar las gracias Porque ayer Fatal Y después de una noche Muy intensa Muy intensa La verdad es que me he levantado Hecha polvo Pero también porque he dormido Poco Por Héctor Yo O sea me quedé dormida Bien Sabes Yo pensaba que me iba a costar más Pero como a las dos de la mañana Se ha despertado A las cuatro de la mañana Cuando se ha vuelto a despertar Yo todavía no había cogido el sueño Ya como que he ido renqueando Renqueando Y a las siete arriba Así que La verdad es que Ha sido intensa la noche Y pensé que Pero bueno Pensé que iba a estar peor Os tengo que volver a dar las gracias Porque esta mañana Me he levantado Y le he dicho a Sebas Digo mira ¿Sabes lo que te digo? Digo Voy a recoger un poco Y tal Y no voy a grabar Digo Porque es que Digo Tengo como una mala sensación Ahí de ayer Y tal Digo No voy a grabar No voy a salir de casa Y tal Digo Han quedado estas para desayunar Digo Pero creo que no voy a ir Creo que las voy a escribir Y no voy a ir Y me ha dicho él Dice ¿Sabes lo que te digo? Que conociéndote Yo creo que te viene bien andar Dice vete Dice yo llevo a Oscar a la guardería Dice vete a andar Dice que te va bien para despejarte y tal Y la verdad es que En cuanto que me lo ha dicho Como que ya me he animado Ya me he puesto a vestirme y tal Ya he vestido a los niños y tal Y es verdad Me ha venido súper bien Así que digamos que hablar con vosotras Y grabaros Y contaros cosas Como que me ha venido muy bien Así que muchas gracias Porque aunque no lo creáis Desde la distancia Me ayudáis mucho Y nada Pues eso Que muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí Que ya sabéis Estos días no os he pedido que os suscribáis Pero hoy os lo pido Suscribiros que vamos a llegar a 20.000 20.000 ¿Quién me lo diría a mí? 20.000 En fin Y todas sois unos soles Unos soles Así que mil gracias Y ya sabéis Darle a la campanita Y darnos un like Música ¡Gracias! ¡Gracias!